¿Qué es la empresa B-Discount? Venimos a ver este proyecto novedoso que está poniendo en marcha esta empresa B-Discount, que es, como han visto, un sistema de compra comercial a través de los teléfonos móviles, de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, en estos intercambiadores, en estos espacios donde pasan al cabo del año más de 1.500 millones de pasajeros, entre todas las conexiones que hacemos en Madrid a lo largo del año y que, sin duda alguna, a través de esta oferta van a poder comprar muy fácilmente con ese código que hemos visto ahí, ese código BD, por eso se llama B-Discount. Simplemente con poner el móvil en la pantalla en ese código nos da acceso a la posibilidad de comprar entradas, comprar productos, obtener información, sacar la tarjeta de transporte. Es decir, tenemos toda la oferta comercial infinita, de una manera muy cómoda y muy fácil, a través de los teléfonos, mientras esperamos el autobús, el metro, o nos trasladamos en el transporte público de un sitio a otro. Este nuevo producto, que en definitiva es darle un mejor servicio a los pasajeros, cosa que también es una de las obligaciones que tenemos a través del Consorcio Regional de Transporte y de la Consejería de Transportes, y espero y deseo que lo utilicen muchísimo, especialmente los jóvenes que quizás son los más habituados a ello y que a través de esto pueden comprar todo tipo de productos, entradas, etc., y además en unas condiciones económicas más ventajosas.